¡Vamos Nicolás! ¡Vamos Nicolás! ¡Vo zapastamba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera esta mierda! ¡Huera! ¡Vamos Lotoño, fuera! ¡Vamos, vamos! ¡V sake, funk! ¡Ja,� 때, punk! ¡Bien! Éxhole ¡Bien! 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 Vamos ganando equipo, vamos ganando ¡Bien, Mike! ¡Arriba esa mierda! ¡Que se levanta esa mierda! ¡Barrato la gran puta! ¡Barrato la gran puta! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Barrato la gran puta! ¡Barrato la gran puta! ¡Barrato la gran puta! ¡Fuera! Música ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!